Hoy día vamos a preparar estos maravillosos helados con paleta de helado casero de fresas que encima los vamos a bañar con chocolate, con diferentes cosas y además, o si no también, solamente simples de fresa para que tengan en su casa, en el congelador, para cuando quieran una tarde de verano que tenga mucho calor ya tienen su heladito casero delicioso Fíjense bien en la receta para que les queden impecables Paletas de helado casero de fresas Para el helado casero de fresas 8 yemas de corral a temperatura ambiente 2 tazas de azúcar blanca granulada 1 taza de leche evaporada pura 2 tazas de crema de leche batida tipo chantilly 4 tazas de fresas picaditas Chocolate bitter para sumergir las paletas Pecanas para hacer el baño con pecanas y chocolate Vamos a hacer unas paletas de helado de fresa casero que son deliciosas Van a ver Y antes que nada vamos a empezar haciendo la base de nuestro helado casero de fresas Que es la base de cualquier helado Que es las 8 yemas de huevo de corral para que les quede bonito con rico sabor Le vamos a poner una taza de azúcar blanca granulada Y lo vamos a batir hasta que esté blanco Por otro lado Voy a poner esto por acá Voy a poner en una olla 5 tazas de fresa Ya picadita Con una taza de azúcar Y lo voy a volver no salsa sino mermelada Lo voy a cocinar bien 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 simultáneamente acá Mientras que hago la salsa de vainilla Solamente le pongo Fresa y azúcar Y lo voy a reducir hasta que esté bien Se quita la fresa Para poderla poner Porque si la pongo muy húmeda Va a aguar mi helado Yo quiero que esté bien Como que eliminar todo el agua de la fresa La vamos a hacer hervir Por otro lado tengo acá 4 hojas de cola pez Que es importante porque si es que no Le pongo cola pez cuando sumerjo el helado En el chocolate para bañarlo Se me derrite Entonces esto va a hacer que tenga Un poquito más de cuerpo mi helado Sobre todo si es que lo quieren usar Como helado tipo terrina Pero acá vamos a hacer paletas de helado Para el verano que son deliciosas Entonces voy a retirar todo esto por acá Y ahora la leche evaporada La voy a calentar No la voy a hacer hervir La voy a entibiar La voy a entibiar Para ponerla a manera de hilo Acá miren Y esto lo voy a llevar a la olla A darle punto Que a su vez Lo voy a enfriar acá En baño maría invertido Que tengo Porque para mezclar La fresa Con la salsa de vainilla Y ponerle la crema al final Tiene que estar todo frío Y acá Voy a poner la leche Evaporada pura A manera de hilo Y esto de acá Lo voy a regresar A la olla Para darle punto La olla que voy a usar Para darle punto Tiene que ser una olla De fondo grueso Para que la leche no se queme Y todo esté bien Acá tengo mi olla De fondo grueso Que es donde voy a poner Mis yemas batidas Aparte Después voy a batir acá Mi crema de leche Para devolverla Tipo chantilly A ver acá Acá está Ahora me voy a caer fuego Y voy a darle punto A mi Salsita de vainilla Una vez que Ya hirvió Bien fuerte La fresa La he puesto Abajito acá Para que No se vaya a quemar Lo puedo subir Un poquito más Para que Me busca más el agua ¿No? Y acá le estoy dando punto Una vez que esto hierve Ya lo apago Porque no quiero Que se me corte Y lo que voy a hacer Es Voy a llevar acá Me tengo mi guante Para no quemarme Lo voy a poner acá Y lo voy a colar Y lo voy a poner Sobre el baño María invertido Que tengo acá Con hielos Entonces ahora Miren como ha agarrado punto ¿Ven? Y lo bueno De la olla Este De fondo grueso Que nada se quema Y queda perfecto ¿Ven? Espesito Todo tiene que estar frío Tiene que estar La salsa de vainilla Fría Mi salsa de fresas También fría Para juntarlo todo Entonces ahora acá Lo pongo con hielo Acá está ¿Ven? Lo voy a dejar en fría Y acá La salsa de fresas Que también ya la he hecho Miren Una vez que He puesto en fría Mi salsa de vainilla Acá también voy a poner agua Con hielos Voy a poner el tazón De metal También acá Porque metal Con metal Es buen conductor De frío Tanto que de calor Y voy a poner A enfriar Mis fresas Y aparte Tengo acá Mi crema de leche Que la voy a poner a batir Tipo chantilly Para poder mezclar todo Para hacer nuestro helado casero De fresas Y vamos a hacer las paletas Ahora les voy a enseñar Donde están mis moldes Las paletas Porque los he puesto a congelar En la congeladora Mientras que yo hago el helado Para que se enfríen bien Entonces acá voy a batir Entonces ahora Tenemos acá La salsa de vainilla Que la estamos enfriando Porque si no No lo puedo mezclar Si no todo se va para abajo La salsa de fresas Que también tiene que enfriar Que está acá sobre hielo Baño María invertido Y mi crema de leche Que va a estar a punto chantilly Y aquí El 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 colapés Ya está Remojado Y lo voy a Derretir Para poderlo poner En el helado Con todo esto Mientras que batimos la crema Que tenemos la salsa de vainilla Las fresas Y todo Nos vamos a ir al segundo bloque Para ver que sigue Con nuestro helado Nos vemos en dos minutos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!